Música De mi tierra Y en un pueblo Que de la sierra Tan sola y tan triste Está Música Olvido allá Mis queridos Música ¿Qué más crees Si no haces de volver al mar en una ciudad divina me encontré y una bandera muy cómoda y sin contar cruza las trenzas y las olas que desmaran y las olas de color las olas de las mejillas las balas anonarias cada vez se apagan al calor porque el amor es un rete pero no hay suerte y no hay suerte por la vida y ahora sí mi vida le quiero a Dios y escuché a este bandero que me ven en la ciudad porque el amor es ahí mucho y ahora sí la ciudad divina y en algo me he hecho a amar a ver esto me ha parecido a la, a la, a la a la, a la a la, a la, a la a la a la